La puta madre Qué hora de la puta ¿Quién es hasta ahora? ¿Quién es hasta ahora? ¿Quién habla? ¿Qué? Que van a pasar cosas Hoy van a pasar cosas ¿Por qué? Hoy es el día del tampoco ¿Qué es el día del tampoco? ¿Hola? Tampoco ¿Hola? Tampoco ¿Qué? 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 Los números sumaban Mis años ya pasaban La fama no llegaba Me hice rapero a esta edad Quería parecerme al cantante Rafael Cantar escándalo Hasta erizar la piel Pero el destino No es el que uno elige Al no saber cantar Busqué una carrera que no exige Entonces me puse una meta Ser un poeta Difundir como profeta Y que mis versos protejan este planeta Que no exista la vendeta Que el amor y tolerancia sean personas Que se respetan Así que no sé cómo me hice rapero Fue copiando los dentas Y mi voz no servía para el bolero Siempre fui último Nunca salí primero Siempre me contradigo En este género Lo desgénero Soy la vergüenza del hip hop Nunca estuve en prisión Y me parezco a un cantante pop En nuestro grupo ninguno se droga Porque cualquiera de ellos en un moco se ahoga Es la forma de ser porque no vi una pistola Ni en nuestros shows Nenas moviendo las colas Cuando algo es bueno Solo decimos wop wop Somos cavernícolas Que solo dicen wop wop Una pirueta wop wop Una silueta wop wop A los violetas No, no se los respetan No Así que dejen de escuchar A portadores que no tienen nada para dar Solo un consejo Si quieren triunfar Hagan lo que sientan No se vayan a limitar Solo son mis palabras Que no puedo frenar Son bla 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 No son problemas lo que tienen Solamente son caminos Caminos sin destino Se vinieron a cruzar No son problemas lo que tienen Solamente son caminos Caminos sin destino Se vinieron a cruzar Uno no elige su destino acá Vive con lo que la vida le da Pero nadie puede negar Que todavía hay mucho para dar Uno no elige su destino acá Vive con lo que la vida le da Pero nadie puede negar Que todavía hay mucho para dar Jajaja El problema que tenemos es no poder salir Esa cabeza del niño Que no se termina al fin El tema que por ellos hoy nos quedamos aquí Y que nadie nos para Por eso venimos así Por eso aquí ya les voy a demostrar Que a mi hermosa infancia nunca pude dejar Me encantaría nunca fruncir el ceño Estar muy feliz como cuando era pequeño Nos vemos y ellos están en otro planeta Donde no ver las guerras meten Yo no veo las metas Donde su único amor es quien le dio la teta No sufren de amor y eso a veces se rompe su cometa El jala de respiro donde siempre hay una alegría Hacen verlo hermoso lo que era una porquería Quisiera vivir teniendo 5 años de edad Que yo estoy en mi burbuja que no es la pincha la maldad Hay tantas almas en la calle y nadie hace nada Quieren escapar a los problemas Pegarles una patada ¿Y qué importa si no es tu hijo? Yo los ayudo porque como el futuro es hijo El tema que aquí es un problema de acá Una mala herencia de nuestra sociedad Háganlo por respeto a cuando éramos niños Un mundo hermoso empapado de cariño ¿Quién no quiere volver al tiempo retroceder? Sin otros problemas que vivir Y a lo malo extinguir Cuantos chicos que no tienen apoyo Los ven como salvajes los quieren tirar al hoyo Cuantos de esos chicos que sufren de abuso Pero no hacemos nada mientras tenemos abuso Y que entiendan que 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 Y que entiendan Mami Mami El problema que tenemos es no poder salir Esa cabeza de niño que no se termina al fin El tema que por ellos hoy nos quedamos aquí Y que nadie nos para, por eso venimos así No doubt, because you got a lot of new kids in here Portadores de Hip Hop, que fue nominado al premio Graffiti del 2009 A continuación vamos a ver el video de Portadores de Hip Hop Esta mañana con nosotros Bismar y Martín ya están conmigo Responsables del grupo Portadores de Hip Hop, felicitaciones Bueno, muchas gracias, ¿por qué? Pero porque ya son un éxito Ahora ustedes se preguntan a quiénes son Son los integrantes, son unos genios Que nosotros ya los tuvimos en un móvil De Portadores de Hip Hop Un grupo espléndido que habían hecho una improvisación muy buena El día que su manager es estupendo Los chicos sexy de Capurro Obvio el teléfono Portadores de Hip Hop Portadores de Hip Hop Bueno, chiquilines, ¿vieron? Ya estamos haciendo tele, radio Ya somos famositos, ¿no? No, 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 ¿qué te vas a decir? Escuchame cosa, ahora Comercial, no Ahora está de moda el reggaetón Te vamos a poner un ritmito de reggaetón Y con una voz melódica Es una farsa No es ninguna farsa, es el negocio Vos querés auto, casa, frula, coca Escúchame, escúchame Todo el mundo está hablando acá De Portadores, o sea Esa es la jugada Ahora ya fue esto O sea, ahora hay que Algo nuevo hay que dar Algo de amor Urise, ustedes no pueden Seguir más en Capurro, loco Urise, mirá Ustedes no se preocupen Como les dije hoy, ¿tá? Vamos a Gadu Firmamos los papeles 50% yo me encargo Para administrarlo bien Porque ustedes son chiquilines Y no saben lo que hacer con la plata Bueno Yo me encargo de la plata ¿Vos vas a hacer plata? Voy a hacer Van a hacer plata Ahí están los papeles ¿Quién va a firmar? Sí, dame, dame Dame, dame Ahí va Tomá, a ver, Martín Igual que la cédula, ¿eh? No leo mucho en la letra Igual que la cédula Praticá acá, vení Praticá primero Igual que la cédula Fábito, va a hacer la cruz, dale Firmá con una X, Fábito ¿Qué dice la cédula esta? No firma Abajo del anclado Dice que un chevete azul Sí Ahí va Esos son los papeles Pero no se lee eso Creo que ya estamos Vamos, Ulise Ahora festejemos Ustedes, chiquilines Tienen que desabrucharse los pantalones Y arrodillarse Ante la fama y el éxito Ese es el camino Si yo ya no estoy Tú sabes quién soy Nadie puede decir hoy Lo que por mí soy Tú ya sabes quién soy yo No se simio yo Aprestalo Si yo ya no estoy Tú ya sabes quién soy yo No se simio yo Aprestalo Que tú no sabes bien Si hay uno o cien Cuando pasas tu tren Frenalo y deteen No en Mercedes-Benz Y si te mira, ven Dile, soy tuyo, men Ya sabes a quién Ahí se baja el héroe de tu historia Ya estuvo en tu vida y aparece Con la memoria Sufriste tanto tiempo Cuando no lo tuviste Pensaste realmente que A él lo perdiste Y que Cuando piensa el Twendy Ya sabes que es para mí Superhéroe entra aquí Soy tu hombre siempre fácil Si se escucha la sirena Cuando entra en acción Cuando me necesitas Entojo precisión Por eso mi cuerpo salta Y a este tonto le falta Hasta más fero que una malta Soy yo no cerca de mi chata Yo primera, se les espera Quieres pelear, toma la campera No se la afuera, no soy cualquiera Soy el león de esta quimera Soy decisivo, endocrisivo Estoy muy de vivo Golpes equivo Soy el más apuesto Y desde arriba Y es que nadie me para O sea que me matara A mí me matara No se separa La mona fue rara Así que trato con Chiara Así que entiende Estoy en la zona Y tú ya sabes Que estás en la zona Soy tu campeón En todos los premios En todos los géneros Somos los genios Esto no es Sabe Solo de ingenio Es con corazón Este es el convenio Manos en el aire Que tu superhéroe entró Así en tu vida Un cambio género Por eso en el mundo Portadores aplaudió Con El lugar es por todo Si yo ya no estoy Tú sabes quién soy Nadie puede decir hoy Lo que por ti soy Tú ya sabes quién soy yo No sé si me oyó Apretalo Si yo ya no estoy Tú ya sabes quién soy yo Lo que por ti soy Nadie puede decir hoy Lo que por ti soy Tú ya sabes quién soy yo Que presiones que ya sabes Cuando te des el botón Ja 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 Fue Ja ja Uh Oh Oh Tú dejaste todo por acostarte Con otras en la cama Mientras yo te esperaba Toda la noche y la mañana Yo ya no sé qué me está pasando Pero nena yo te sigo amando Ya no te creo más nada Vete ya con toda tu fama Mi vida te di Mi amor te entregué Todo es que por ti Yo nunca jugué Pero tú me dejaste Tú de mí te aprovechaste Me mentiste Me engañaste Solo me traicionaste Vete ya Búscate otro amor No te quiero nena Y me causaste un gran dolor Ahora vienes vendido Totalmente arrepentido Como el pájaro que huele Siempre vuelve a su nido Pero papi yo te cuento Que no va más esta locura Vete buscando otra Que te saque la calentura Ahora no tienes que te trate con cariñito Eso ya no me preocupa Porque tengo otro amorcito Ahora me toca a mí Báncatelo solito Tú dejaste todo por acostarte Con otras en la cama Mientras yo te esperaba Toda la noche y la mañana Yo ya no sé qué me está pasando Pero nena yo te sigo amando Ya no te creo más nada Vete ya con toda tu fama Yo ya no entiendo Por qué no puedo vivir tranquilo Tú eres mi princesa Y yo por ti me he desabido ¿Qué le voy a hacer? Si la chica no lo entiende Lo que siente mi corazón A tu lado no se vende Mírame a los ojos Rompe el sarrojo Lo haremos a su andorco Por la bordo de la fama rojo ¿Y qué? Escalaré hasta la lástima del Everest Yo ya no entiendo qué es lo que tú no ves Pero si es lo que tú querés De dejar eso de me pondré a tus pies Solo entrégame de nuevo tu corazón Por ti ya tiré hasta mi viejo calzón Me hice cura y logré una predicación Aquí como mariachi ya te hice una canción Por eso al cantarte Quiero desnudarte Para que me muestres la pasión Hacerte arte Lo mío es sentimiento No solo tocarte Por eso lo que siento Es que me faltan tu parte De que me sirven los millones Y lloro por los rincones Parezco la señora que pasa los tacones ¿Qué me propone? Resuenan mis tocones Por eso seguiré esperando Que me perdones Tú dejaste todo por acostarte Con otras en la cama Mientras yo te esperaba Toda la noche y la mañana Yo ya no sé qué me está pasando Pero nena yo te sigo amando Ya no te creo más nada Vete ya con toda tu fama Tú dejaste todo por acostarte Con otras en la cama Mientras yo te esperaba Toda la noche y la mañana Yo ya no sé qué me está pasando Pero nena yo te sigo amando Ya no te creo más nada Vete ya con toda tu fama Y ya no sé qué mejor No, 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 no hay autógrafo No, no, no hay autógrafo Para vos No Ay Amigui Talento es mi nombre ¿A ver qué querés un autógrafo? Tomá Ah, no jodas, andá para allá Dale, dale Gracias, gracias, gracias Nada, 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 nada Nada, nada, nada Fa, 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 fa Más buscaba Siempre quisiste ser el que luce con talento Y no te diste cuenta que era solo un momento Nada, 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 nada Fa, 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 fa Más buscaba Siempre quisiste ser el que luce con talento Y no te diste cuenta que era solo un momento Ameguin era un chico normal Colegio, trabajo, una vida, nada mal Él se dedicaba a hacer música en su banda El crecimiento era da poco subiendo en canta Hasta que un día un manager llegó Y hasta la cima a la banda despegó Pero Ameguin se mareó en esa cima Por ver tantas mujeres abajo de su tarima Es que ahora su materia prima Empiezo a ser su ego y su alta autoestima Prensa, fiesta, fotos, corazones rotos Aviones, choferes y pilotos Ella no era él del barrio No compraría más en ese yosco el diario Se lo traería con servidor necesario Para mostrarle cuánta gente lo vio en el escenario Ay Ameguin, tú eres el mejor Sí, ya lo sé Tú bebé de mi sudor a lo sin pudor Que aquí está el color Qué lindo sentir de la fama El honor Las cosas salían como lo soñó Pero nunca en el pasado Eso es el problema Que aquí digo y no miento La segunda parte sigue este cuento Na de na de na na de nada Fa 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 ma buscaba Siempre quisiste ser el que luce con talento Y no te diste cuenta que era solo un momento Na de na de na na de nada Fa 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 ma buscaba Siempre quisiste ser el que luce con talento Y no te diste cuenta que era solo un momento Na supermodelo entró a su cuarto A él casi le vino un infarto Uh, desolvido de su novia El tema es que ahora ella lo odia Pero como él es el número uno No lo importó y comió chicas como desayuno Le dijeron un día esta fa me va a explotar Le dijo soy pelota y vuelvo a rebotar Doin doin, rebota su cabeza Esto recena empieza en su grupo Puesto limpieza echó a todos Eligio nueva gente Se olvido de los amigos que ya no eran tan decentes Estaba hasta en los pictógrafos Ella no firmaba ni autógrafos Y por eso con tanta ambición Ella no escribía ni siquiera una mísera canción Se aburrió de su manager y lo echó Pero él no sabe que durante la subida lo acechó Y le dijo observa el contrato que firmaste Y le pegó a mi guino una patada en el traste Ya no habían autos ni señorita Se termina su dinero y se encuentra la debita Ahora estás solo por olvidarte Espero de que tu sueño pueda despertarte Estas son las facetas para tener un pequeño disco de rap Si el compact disc contiene 6 hits Se llamará demo Si tiene más de 6 hits Se llamará EP Si tiene más de 12 hits Se llamará LP Ni que hablar que las palabras como hits, EP, demo y LP Son para impresionar Segundo paso Nombrar una productora Así sea Pichimaguita Producciones Luego para ser rapero utilizar palabras como Guía a tu madre El polio de la lapicera El gordo bolita de tu vieja Arrancaba con una moto Muñá Y en el primer tema del disco Utilizar intros de este estilo O con sonidos de autos Para demostrar el poder adquisitivo Las intros son bases musicales Con un bobo diciendo cosas como He vuelto más recargado Con el polio a mi lado La tinta me ha atrapado Portadores En el sonido del auto tendrá esto Silencio Porque somos pobres Y andamos en bicicleta Y en las intros Tenemos originales y educados Impresiones literarias como Sabelo huevo Fija Prepucio Puto eh Agarrame esta eh Sabelo Esos portadores Muy originales Porque no les queda otra Escucharon portadores Portadores ¿Qué es eso? Pa Para mi Hacen reggaetón No se Están medio chupitos Es una cagada Bolu La parte están con DJ Supero Nada que ver No Ese No conociste Bolu En martes Ese No Escuchan esa música ¿Cómo está? Suena 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 Será fisticente Vamos para adentro A ver qué onda Pum Chap Pum 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 Chap Estas son las cosas Que nos llevan a cantar Tú Ya No me importas Por más de que me hables Nunca me vas a alcanzar Entra aquí Martín Ja Ja Entra portadores Clap Clap El hip hop Ver la casa Ja Mi estilo te desplaza Ja No necesito nada de lo tuyo Si quiero Entro y con Un dedo te destruyo No con armas Sino con rimas En esta canción Aquí ya yo Subo mi autoestima Estoy cansado Que te metas con mi grupo Por eso en esta letra Nojo te escupo Ya que miras la realidad De un punto de vista Para este acertico No te dejaré pista Te mataré con el poder De comunicación Pa' que dejes de copiar Lo que sale en televisión Habla menos Y hace más Es algo que En tu escuela No se enseñó jamás Y Pum Chap Pum Pum Chap Estas son las cosas Que nos llevan a cantar Tú Ya No me importas Por más de que me hables Nunca me vas a alcanzar No me hago el callejero Solo cuento lo que pasa No lo hago en mi sillón Tomando un café en mi casa Aunque Esta No sea mi raza No soy como vos Que de ganser Se refaza Rapero pandillero Que sale de la película Vivimos en Uruguay Y esa realidad es ridícula Por hacerte el bailarín Te metiste en una pista Que no tiene fin Si vas a entrar Subiste al ring Que por portadores Te golpea Martín Sigo mimetizando Ir pensando Cosas analizando Voy a irte de a poco Hipnotizando A ver señorito Que tiene tanta mente ¿Por qué no dice los problemas Como hombres de frente? No te voy a nombrar Porque hay muchos como vos Los meto en una bolsa Y escuchen esta voz Enseñando por dinero Lo que no sabes Cuantos saben tanto más Que tú Que tú no conoces Lo de vocación Lo hacen nadie Solo por amor Así que queda claro aquí ¿Quién es el mejor? Pum chap Pum 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 chap Estas son las cosas Que nos llevan a cantar Tú ya No me importas Por más de que me hables Nunca me vas a alcanzar Pum chap Pum 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 chap Estas son las cosas Que nos llevan a cantar Tú ya No me importas Por más de que me hables Nunca me vas a alcanzar Ja, ja Otro año más Ja, ja Vos abajo Nosotros arriba Che Che Portadores Magna crew Representando al arte Así Los problemas ya recaen Desde un lado hacia el otro Pero no me importa Porque aquí Estamos nosotros ¿Qué? No te creo más nada No No me importa más nada No Basta de decir cosas Que para mí no son preciadas Así que mejor Aléjate que estoy loco De remate No juegues en mi ajedrez Que siempre serás caque mate En la carrera No me tranco Besa mi culo blanco Que para llegar a mi altura Necesitarías unos buenos tacos Por más fama no te mereces Y si mentira no titúes Por eso no te vas a ser Que el chico poderoso Tú ¿Qué te crees? Yo no quiero decir Le aplasto tu ego Intento de rapero Que le copias A todos los gallegos Para llegar a este nivel No podés cantar así Y si no bailas Improvisas Para mí no es un MC Nunca supiste Lo que en tu vida Era un breaker Nada de hip hop puro Vete de aquí Yo defiendo a todos Los que luchan por el arte Que no esconden nada Y que todo lo compartas Vete ni nosotros Fuman, hablan Salen tardan Y nunca llegan a nada O te quemo el raw Los corto con mi espada Ah, ya me cansan Y ni siquiera danzan Uh, no descansan Y mucho menos avanzan No les tengo miedo Conmigo Manos en alabanza Si yo soy el ganso Vos sos la ganza Decímelo Nunca cobre en el hip hop Agárralo Entiéndelo Mi talento conservalo Apréndelo Es así que sonó Vaya acá ya analízalo Presiónalo De toda mi gente Pero por esta brecha ¿De dónde? Ah, cuatro elementos Portadores Más de veinte Acá, vienen acá, vienen allá Jajá, jajá Más de aquí Portadores De aquí Oh, oh, oh Oh Señoras y señores Que están aquí reunidos Lo que vamos a presenciar Es la unión de dos personas Cada una de estas personas Representa a una parte del país Esta unión Marcará que cada uno de ellos Se llevará una parte del país Tiraremos una moneda al azar A ver quién se queda con la mayor parte No, ¿qué fue eso? Yo lo dije, habla ahora o calle para siempre Alguien quiere decir algo contrario Pero yo sí Alguien que no estaba de acuerdo con la boda En mi TV se ve lo que nadie dice Yo te lo voy a decir En mi TV se ve lo que nadie dice Yo te lo voy a decir En mi TV se ve lo que nadie dice Yo te lo puedo contar Porque si nadie a ti te lo dice Un mal futuro pasará Son tantos años de política sin mítica Nadie vota por idea solo por mítica No sé qué hicieron antes pero esto ve ahora Que para salvar la vida se nos ha pasado la hora No sé qué estará con el dinero recaudado Pero yo en mi posición de joven mucho he trabajado No soy nadie para hacer revolución Solo quiero que a la noticia se le preste más atención Si nos guiamos sobre por lo que los medios dicen Prefiero que un auto Mañana me pise El noticiero desinforma de forma Y no conforma Porque por el rey tiene sucesan en de las normas Hay tantos chicos de mi edad y no saben nada del mundo Por eso en mi televisión no informan yo los inundo No quejamos de todo lo que se cobra El voto es grado y manos a la obra Así que cuando realmente pienso que esto es solo el comienzo El poder es nuestro No del control remoto Informarse muy bien antes de meter su voto En América se respira un cambio social No racial ni facial Es para eliminar el mal La política no es juego Para muchos es un negocio No es una empresa para dividirla entre socios Queremos buenas tierras para las semillas No se trata de prisión y eliminar villas No quieren igualdad de derechos entre la gente El que sea pobre que siga pobre Mientras Cegas vive en el frente Si seguimos así nunca daremos un giro Mientras niños pequeños siguen jugando a los tiros A los tiros En mi barrio En tu barrio que En mi TV se ve lo que nadie dice Yo te lo voy a decir En mi TV se ve lo que nadie dice Yo te lo voy a decir En mi TV se ve lo que nadie dice Yo te lo puedo contar Porque si nadie a ti te lo dice Un mal futuro pasará Un mal futuro pasará Otro año más Otro año más Sí Sacando todo En esta letra cuento cada cosa como un cuento Para que tú hoy la sepas mañana no sea un lamento En este camino yo voy a ir como el viento Por eso bien desde adentro siento tanto que yo reviento Siempre pienso en cada cosa que se dice Por eso hoy dije mucho y ayer no sé qué hice Se piensan tanto sobre cosas que no son seguras Lo único que existieron fueron guerras y dictaduras Nos enferman cada día con información fallida Pensamos que el aire atenta contra nuestra vida Esas almas no son malas perdidas Solo son personas que las tenían poseídas Lo que yo pienso es que nada es seguro Solo que estoy pensando para ti un sentimiento puro Una psicosis inventada pasa de grave agudo Se reemplazaron las armas solo por los estornudos Arriba las manos solo es contagio No inventamos nada solo nos dedicamos al plagio Que heredaremos a nuestros futuros hijos Será alcohol en gel, un par de guantes y un barbijo Así que ya me quema la inseguridad de mi gente Somos de los pueblos de los más inteligentes Así que no podremos alimentarnos de sus luces Así que la razón será mejor que la use Hoy siendo lo que soy No cuento lo mejor Solo lo que yo quiero vomitar Será una frase perdida Para toda mi vida Pero de adentro la tengo que sacar Hoy siendo lo que soy No cuento lo mejor Solo lo que yo quiero vomitar Será una frase perdida Para toda mi vida Pero de adentro la tengo que sacar Terminamos el tema Un DJ, un MC, dos MCs Muchos nos critican y que siempre nos critican Porque nunca hacen nada, nunca intentan mejorar Pero es así, siempre en portadores Constante evolución, soportando las presiones Muchos nos critican y que siempre nos critican Porque nunca hacen nada, nunca intentan mejorar Pero es así, siempre en portadores Constante evolución Constante evolución, lo hacemos por vación Sin comisión, hip hop, institución Cuando se unen almas, 20 personas Son victorias y siempre los demás son la lona Y que me importa si lo que hago no te gusta Si siempre la peleamos por una causa justa Seguir creciendo en un país tan pequeño Sin fines de lucro, difundir con empeño Esto no es el final, esto recién empieza Por más que tengan dinero, no tendrá nuestra cabeza Hacer cosas con sutileza, no cesa, pesa El título es su mesa Si quieres ganarlo, mejor reza Que aquí está, de la cultura a la belleza Por más que haya fama, siempre hay que ser humilde Mi nombre es Martín, en la hipo en el estilo Muchos nos critican y que siempre nos critican Porque nunca hacen nada, nunca intentan mejorar Pero es así, siempre en portadores Constante evolución, soportando las presiones Muchos nos critican y que siempre nos critican Porque nunca hacen nada, nunca intentan mejorar Pero es así, siempre en portadores Constante evolución Hablen, hablen mientras el grupo entrena Si no nos ven bailando, nuestra música a la radio suena Somos la perfección de la unión Juntos somos como la bala de un cañón Que me hablan de competición Si no hay nivel, dejen de mirar televisión Al estar arriba, siempre van a querer rearrocarnos Somos indestructibles, van a tener que aguantarnos Esto está de fuerza, con mucho sudor Por eso no me importa quién es mejor o peor Desde hace años, remando en este río Pasamos por risas, alegrías y hasta líos Así que, mirad acá, mirad allá Toda gente bonita que nunca nos va a fallar De tantos barrios, de tantos valores Tantas cosas que en esta letra representan portadores Muchos nos critican y que siempre nos critican Porque nunca hacen nada, nunca intentan mejorar Pero es así, siempre en portadores Constante evolución, soportando las presiones Muchos nos critican y que siempre nos critican Porque nunca hacen nada, nunca intentan mejorar Pero es así, siempre en portadores Y con la boca, ahí dice Tiempos que pasan, grupos que progresan Otros con calmantes y con dolor de cabeza ¿Y qué pasa si no te gusta mi grupo, eh? ¿Y qué pasa si no respondo a los insultos, eh? Na, 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 de na No me importa lo que digan, lo vamos a escuchar Porque conmigo te tapo en cualquier lugar Donde quieras, te meto en la cara, mi cuadro no es cualquiera Martín tiene mil medallas, pero de rap de veredad no me queda En el freestyle no hay nadie que con él pueda Esto es rap con la altura, rap con sutileza Palabras bien medidas, te presento a la realeza Paso con mi gente al frente, por ende Somos capaces de hacer cambiar al mundo, depende Ábrelo musical, en un texto contextual Te vamos a hacer notar la diferencia En primer lugar En primer lugar En primer lugar En primer lugar Sonando portadores Una vez más Sonando portadores Va Personas como tú logras serías en este mundo Porque por ti cambia todo en un segundo Estas son las cosas que no puedo olvidar Que eres la mejor y no lo voy a olvidar Porque tú eres mi supermadre Porque el cielo no te bajes Para que no te vayas ensuciando al escaldar sobre lo que trabajes Una gran persona por cada enseñanza Lograrte tantas cosas solo con la esperanza Soy el espejo que refleja los consejos de mi vieja De tus cariños comprensión hasta en tus cejas Así que nadie puede quejarse de lo que hacemos Hiciste esta familia y positivo es lo que vemos Soy la que siempre me arropa cuando duermo en el cuarto A la que molesto desde el segundo parto Me enseñaste que la vida no se basa en la estética Para ser bueno en la vida hay que conservar ética Diurética Eres muy eléctrica Lo que hace ver al resto de las madres muy patéticas Para mí Soy la guerrera de la vida Una luchadora que no se dará por vencida La que siempre en su casa deja la comida servida Y que por sus hijos deja galaxias destruidas Una zona como tú no sería en este mundo Porque por ti cambiaría todo en un segundo Estas son las cosas en las que no puedo olvidar Que eres la mejor y no lo voy a olvidar Porque tú eres mi supermadre Porque el cielo no te bajes Para que no te vayas ensuciando al escaldar sobre lo que trabajes Papi, papi, mira la tele, vi que Si compraran las pastillas mágicas podía volar Mira, papi, voy a volar, mira Bájate de ahí, Teo No, papi, no, en serio, mira Adiós Es que no entiendo el por qué Cada cosa dicen bien Cada cuento que te cuentan son historias que no son ciertas Es que no entiendo el por qué Cada cosa dicen bien Cada cuento que te cuentan son historias que no son ciertas Desde niño nos crían conejos Son nuestros personajes los hermosos, los más bellos Son payasos, superhéroes o animales Pero no me he dado cuenta de sus mensajes subliminales Detrás de la pantalla son tus mejores amigos Pero de su fechoría nadie es testigo Trata de dejarle mensaje a los niños Precisamente no serán amor y cariño El payaso pirulito golpea indefensos Para que en el programa lo repeten del comienzo Los muñecos de bovira neosano valen lenguaje Haciendo cosas pervertidas dentro de un traje Eso es lo que a mí me divierte Que esta gente haga dinero, tienen mucha suerte Hace años vi una serie animada Hablaba de una gripe porcina congelada O sea, predicen el futuro los dibujos tenebrosos Papá, mami, miren, es algo peligroso Comen verduras para estar fuertes como reyes Pero observen bien que lo verde es la pipa de potencia Poketón y sus poderes con su visión Hasta el punto que uno se tiró de un edificio ¿A dónde llegará la conciencia de los responsables? ¿Cómo no lo pueden atender? Les contratan cable Para que observen algo fuera de su realidad No sabemos quién está dentro de esta verdad Esta verdad Esta verdad Es que no entiendo el por qué Cada cosa dicen bien Cada cuento que te cuentan Son historias que no son ciertas Es que no entiendo el por qué Cada cosa dicen bien Cada cuento que te cuentan Son historias que no son ciertas Dedicado a esos padres Que dejan a esos niños Detrás de la caja boba No, no, no No, no, no Si, si, no Si, si, no, no No, no No, no, no Cuando aparece en acción se ve El esfuerzo del grupo que ahora es Cuando aparece en acción se ve El esfuerzo del grupo que ahora es Cuando aparece en acción se ve El esfuerzo del grupo que ahora es Cuando el grupo entró al estilo Ya creció, se concentró y apareció Desde abajo entro a destaco Así yo viajo a nuestra altura que la es muy bajo Papum Matado como el rum por el zoom Como las pirámides de pum ¿Qué? Acércate y mira el esfuerzo Vamos de dentro No, no, no el esfuerzo Desde un disco llamado LIDEA Ahora haciendo el tampoco Sacando cosas feas Y que me importa si no ganamos Pero con ese disco A algo llegamos Ustedes perdieron, no ganaron Ey, el primer disco Y ya no nos miraron Así que Somos bebés en esto Pero en portadores Yo que ustedes pichan puesto Cuando aparece en acción se ve El esfuerzo del grupo que ahora gastó Aparece en acción se ve El esfuerzo del grupo que ahora gastó Aparece en acción se ve El esfuerzo del grupo que ahora gastó Aparece en acción se ve El esfuerzo del grupo que ahora gastó Aparece en acción se ve Ajá Si hablaron y ahora en esta nos despedimos así Que lo que ya pasó acá Que lo que ya pasó acá Es que nadie nos podrá alcanzar Ah, 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 ah Y si alguien se quiere cruzar ¿Quién se va a querer cruzar acá? No vamos a tener que matar Que es lo más preciado para usted A su merced atrapado en esta red Por eso aquí se destanca Desde acá te digo Arranca No entiendo el por qué Ni mucho menos el cómo Decí que éramos buenos y nos pasaste la manita por el lomo Cuando uno brilla Se pega como mosquitos Y cuando te ven muy lejos te inventan los delitos Por cada uno de tus letras se ponen demanda Te dan abrazos como los de el panda Son plagas Como bichos carroñeros Por un reggaetón te dicen reggaetonero Dejen vivir en paz a los que luchan por llegar Ustedes no luchan por nada y tienen opiniones que dar Si no te gustan portadores no mire sus videos Y menos como anónimo dejar comentarios feos Si llegas lejos ya te gusta el alcohol Y si sos rey te gusten como Michael Vos no conocés la palabra estar abajo Hablas de Andor Brown y no sabés que estar abajo Bla, 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 bla y nunca te callas Prende un foforo en petróleo así explotas ¡Bum! Critican por las letras y usan un traje Pero no valoran si dejaron un mensaje Pero saben realmente cuál es la peor parte Que en su diccionario no está la palabra arte Así que a vos te gusta el clap, clap Y tu cabeza hace paf, paf Nos odian porque de esto no andamos por la broma Así que ellos escuchan lo que es el otro idioma Cuando viene el de y se concentra Esta es mi rima que aquí aumenta Mente incrementa, siente, reventa Que estos chicos a la música atenda Así que si es latino me importa un pepino Si se creen tan genios como la lámpara de aladino Señor y señora, ajusta el cinto Que hoy van a extinguir a lo que es distinto ¿Qué es lo que ya pasó acá? ¿Qué es lo que ya pasó acá? Es que nadie nos podrá alcanzar Y si alguien se quiere cruzar ¿Quién se va a querer cruzar acá? Lo vamos a tener que matar ¡La, la, 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 la! ¡Ja, la, 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 la! Otro año más Portadores El año de tampoco Va sonando Un año más Nos escondimos hasta el final Ahora ¡Suscríbete! 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 Me parece que con esto ya fue suficiente, ¿no? Sí, me parece que ya fue desempaciente. Si nos escondemos ahí, es ahora. Para mí nos escondemos este año y el año que viene salimos a Nuevo Gordova. Sí, lo escondemos el año que viene. Es acá, shh, 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 shh. Silencio, Martín. Silencio, Martín. Viene nuevamente, se mantiene en mi estilo. Se entretiene cuando quiere. A mí nadie me detiene. Cuando vengo rimando con todo el son. Vengo jugando con todo el flow. Voy a cantar con todo mi estilo que vengo de armo el show. Es que cuando vengo rimando vengo solamente improvisando. Cuando estoy cantando con mi estilo no me pueden ir parando. Es que vengo y me tango de nuevo. Voy jugando con todo mi estilo. Por eso cuando rapeo me sobran los huevos. Y que se entiende lo que digo. Voy cantando con mi estilo y me sobra el ombligo. Un, dos, tres. Cuando canto otra vez empiezo a rimar y te zafa el estrés. Me tenés miedo porque saben bien que puedo. Que empiezo a rimar lo que diga me importa un bledo. Son portadores. Pinto la cara colores. Así que demostramos que ya somos los mejores. En el estudio, interludio. Empiezo a cantar nuevamente actitudes. Yo repudio. Tengo mucha labia. Me da rabia. Porque mi rima realmente es muy sabia. Wow. Viene y se escucha mi estilo nuevamente. Cuando canta pasa por la calle y te encapucha. Me tienes miedo solo en verme. Estoy jugando nuevamente. Empiezo a conocerme a mi mismo. Estoy un poco loco. Empiezo a rimar porque ando así. Ni me toco. Ando en las calles de Montevideo. Empiezo a rimar nuevamente cuando puedo. Cuando vengo yo jugando con estilo. Vengo canto. Voy a rimar con todo el flow. Vengo soy el santo. Y que ya me falta el aire. Es que dentro de unas horas ya me voy pa Buenos Aires. Y que sigo cantando con el Fabel. José nuevamente hay el roce. Doce no se cuantos somos. Y que canto. Soy muy pesado. Como el plomo. Vengo caigo en metalleta. Voy a rimar nuevamente mi estilo comprometa. No me importa. Y que viene y se corta. El estilo así ya se soporta.